No hay excusa para cubrir al que abusa Aquí llego pa' molestarte esta intrusa Todas las que mataste hoy son mi musa Yo voy a aclararte esas ideas, confusamente obtusa Que importa si llevaba escote o blusa El problema no es la ropa que usa Que no eres el culpable, que yo soy una ilusa Culpable, es todo aquel que no acusa Complicidad, se llama este juego Ya dejemos de hacernos los ciegos Vamos, cabrón que yo no valgo tu ego Vamos, que aquí nos están prendiendo fuego Si se fue de casa, ni una menos Si se puso minifalda, ni una menos Si se pintó los labios, ni una menos Ni una menos, ni una menos, ni una menos Si baila reggaetón, ni una menos Si te dejo por otro, ni una menos Si vuelve tarde a casa, ni una menos Ni una menos, ni una menos, ni una menos Antes nos vemos en el vídeo Y muchas gracias